Lo que hay cada vez más detrás de la presencia estadounidense en Latinoamérica, la cada vez más cercana invasión a Latinoamérica. Un estudio de la NASA ha llegado a la conclusión de que el volumen total de agua en las cuencas de los ríos más grandes de California, Sacramento y San Joaquín, ha disminuido desde el 2014 en 34 millones de acres pies, o sea 42 millones de metros cúbicos, lo cual significa un efecto demolador para la economía de ese extenso estado de la Unión y por lo consiguiente, por supuesto, un gran golpe a toda la nación imperial, ya que California provee más del 70% de toda la producción agrícola a la Unión Imperial Americana. La noticia trae a colación el interés manifiesto que a lo largo de estos últimos años ha demostrado Estados Unidos en tener una mayor presencia en la zona cercana al acuífero guaraní, que se extiende desde el norte de Brasil hasta la Pampa Argentina. Se calcula que tiene 37 mil millones de metros cúbicos y cada kilómetro cúbico es igual a un billón de litros con 1.190.000 kilómetros cuadrados de extensión, que es una superficie más grande y mayor que las de España, Francia y Portugal combinadas, que comprenden juntas 850.000 kilómetros cuadrados del Brasil, equivalente al casi 10% de los territorios, 225.000 de la Argentina y 70.000 de Paraguay y 45.000 de Uruguay. Sus fuentes, todo esto de lo que estamos hablando en estos momentos, podría indefinidamente, en algunos casos se habla hasta de 5, 6, 7 siglos, de abastecimiento a más de 360 millones de personas, mientras la población actual en el área del acuífero se estima en 17 millones. Ya los jefes del comando del ejército sur de Estados Unidos, que son los que tienen a cargo la toma y el control total de lo que es Latinoamérica, han mantenido una cíclica presencia en esa región. El mismo Banco Mundial, en compañía del Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo, han ya hecho estudios y a partir del 2007 han financiado proyectos en esa región que van todos en dirección a lo que es esos mantos acuíferos. Las nuevas guerras tendrán como trasfondo entonces tratar de apoderarse la grande fuente de agua debido a la escasez y a la contaminación en algunos países de ese líquido fundamental para la vida en el planeta. Hay algunas estadísticas un poquito globales para que veamos de lo que estamos hablando. El 60% de la tierra está cubierta por agua salada y solo un 2.% de esta es potable. El 70% se utiliza en la agricultura, en lo que se llama la gran agricultura dominada por 2, 3, 4 empresas. En el caso de Estados Unidos hay un monopolio bastante fuerte, especialmente en California, en donde se encuentra concentrada toda la agricultura, la mayor parte de la agricultura estadounidense, en donde dos grandes corporaciones son las que tienen control absoluto y son las dueñas de lo que es toda esa industria de la agricultura. El 20% se utiliza en la industria y el 10%, o sea, uno de cada 10 galones va para el consumo del pueblo. La contaminación de las aguas provoca la muerte de más de 5 mil millones de personas. Eso quiere decir que en menos de 6, 7 años, a este rumbo, la total población de California estaría borrada si en ese estado se dieran estas muertes, pero estas muertes se están dando en los países más pobres. Unos 1.200 millones de habitantes no tienen acceso al agua y 2.200 millones viven sin condiciones sanitarias. Ya la Organización de las Naciones Unidas para el 2050 estima que la población mundial llegará casi a los 10 mil millones de habitantes con una demanda superior al 60% de la que en estos momentos estamos viviendo. El 85% de estas fuentes hídricas se encuentran donde habita el 12% de la población. La CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ya ha afirmado que hoy en este 2015 ya una de las causas del conflicto, de conflictos, de intervenciones, de tomas de tierras de parte del país imperial será sobre el agua, por supuesto por el petróleo también, pero el agua pasa a ser el petróleo claro de estos tiempos, el oro incoloro de estos tiempos. En 1997 cuando en América Latina primaban gobiernos entreguistas y gobiernos que se entregaban a Estados Unidos, varios países abrieron sus puertas al Banco Mundial, al pasar las universidades de Santa Fe y Buenos Aires, la de Uruguay y varias de Brasil, los derechos de investigación del acuífero guarani a esta institución. Acordémonos que en el foro cuarto, el foro mundial del agua que se dio en México en el 2006, Paul Wolfowitz, que es un gran elemento ahora trabajando para los servicios de inteligencia de Estados Unidos y del Parlamento de Estado, era entonces el que lideraba, el presidente del Banco Mundial y en su presidencia se emitió este documento llamado Espejismo en el Agua, donde él decía que el Banco Mundial solo facilitaría préstamos con la condición de que dicho servicio se privatizara. Precisamente por eso ahora en Latinoamérica los grandes propietarios de los manantiales del agua son la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y la McDonald's, seguida de Monsanto. Pero estos son ahorita los propietarios de la mayor parte del agua. Precisamente por eso en Latinoamérica hay ciudades enteras a lo largo y ancho del continente en donde el pueblo no tiene acceso al agua. A defender el agua entonces, a defender la vida por la soberanía de los pueblos, sí a la vida, sí al agua. Hay que poner atención Latinoamérica que con la reciente información de la NASA referente a la escasez del agua en el extenso estado norteamericano de California y otro gran número de estados de la Unión Imperial, Latinoamérica y sus pueblos tendrán que estar alertas para evitar las nuevas amenazas que se cierran sobre el acuífero Guarani.